¿Cuántos aprendí lengua de señas? ¡Uy, yo sé! ¿Y entonces? La mujer escándalo Niurka Marcos vuelve a causar polémicas, señores, pero esta vez por burlarse del lenguaje de señas. Y es que si bien la cubana es conocida por su personalidad extrovertida y sin filtros, parece que esta vez se le pasó la mano con sus palabras. Todo comenzó en su más reciente podcast, Pequeño Detalle con Mamá Niú, donde tuvo de invitada a Lolita Cortés. En esa transmisión, Lola reveló que había aprendido lengua de señas tras una cirugía en las cuerdas vocales, y Niurka lo tomó a burla. ¡Uy, yo sé! ¿Y entonces? Pero lo más perturbador del momento fue que la cubana empezó a hacer gestos subidos de tono, como estos. Al principio, Lolita Cortés se mostró sorprendida, pero ante los gestos cómicos de Niurka, terminó riéndose y comentó Creo que el que yo aprendí era en otro idioma. Y como era evidente, los internautas le cayeron encima a la cubana por faltarle al respeto al lenguaje de señas. Están hablando de cosas serias. Niurka es tan vulgar, no respeta nada. Sin embargo, otros tomaron el momento con humor. Algunos incluso afirmaron que entendían el mismo lenguaje que mostró Mama Niú. Y en otro contexto, Emilio Marcos tocó el duro enfrentamiento que tuvo con su madre hace apenas unas semanas, donde dijo que habló con ella y quedaron en buenos términos. Es más, se esperaba la asistencia de la cubana a la presentación del nuevo sencillo de Emilio, pero no se encontró. Sin embargo, lo acompañó con el siguiente mensaje en redes sociales. Te amo. Desbloqueado. Lo cual dejó claro que madre e hijo están nuevamente contentos. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Cristian Nodal tiene romántico gesto con Kazoo en plena alfombra roja. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.